pues nada grupo como andamos vais a ver un poco cosas raras porque ya está editado el vídeo solo que no se me oye la voz en los que el micrófono no grababa i got bored since you kept me waiting now i'm going to play with you for a very long time are you ready for me give it up no man would ever want to play with a nasty thing like you how dare you i'll show you what nasty means así que como iba diciendo como el micrófono no grababa pues como que voy a ir comentando el vídeo que hice ya que no estaba grabando y no apetece hacer que este vídeo sea pues eso callado en sí callado podía subir el vídeo sin decir ni una sola palabra pero quería comentar un poco del vídeo porque este jefe es directamente de los más guarros que he visto como veis no para de farmear esa mierda de ataque que daba todo el rato que si no fuera por kotaro en algunos en algunas ocasiones o sea era insoportable este jefe totalmente insoportable y eso que jugado a mucho tipo de juegos pero que va o sea he luchado con todo tipo de jefes pero este es de lo más guarro que he visto me alegro de haberlo matado como ya veis ahí incluso se escapa de mis técnicas tengo que estar cada dos por tres entrando a al menú a cambiar las habilidades y aparte de eso las vidas no quería gastar vidas pero me ha hecho gastar vidas me ha hecho gastar vidas que no quería y tengo pocas encima tengo poquitas así que como ya veis voy a poner lo que es la primera batalla hasta que me muero por completo luego veréis cuántas veces me mato que no sé si son dos o tres hasta que consigo matarla bueno no veis que el combate no es que sea en sí no es que sea complicado sino que la pava cuando está todo el rato lanzando esa mierda de bolas no para no para y cuando no para no puedo atacarla es totalmente insoportable hacer algo con esta pava es totalmente de verdad insoportable yo no puedo con esta pava de verdad que no puedo así que bueno aquí ya estoy cambiando la espada me estaba hartando no me gusta la lanza ya lo dije la lanza me parece es que no sé muy lenta no a mí me da a entender que es muy lenta si tiene un alcance bastante grande pero creo que es muy lenta a la hora de golpear pero bueno no pasa nada porque lo que quería era usar las magias que de poco me sirven porque es que no sé si las magias quitan vida o algo por estilo y no le vendría mal a este juego pues una barra de vida sabéis una pequeña barra de vida porque te arriesgas menos no te arriesgas más aquí la verdad que me está sorprendiendo ahora que me estoy fijando me está dando mucho muchas bolas moradas cuando en otros combates no daba ni una ni una y se protegía todo el rato era un asco de jefe de verdad ojalá que a cuando usaba esa técnica iba directo hacia mí como es más como estáis viendo se entretiene con kotaro y luego va por mí pero bueno ya veréis cuando me mate la verdad es que estaba jurando a cristo en esta batalla cada dos por tres bueno es un decir no sabemos que estaba todo el rato insultando al aire que estáis viendo otra vez está farmeando la mierda de bolas utilizando la magia utilizaré otra vez la magia seguro lo sabía y ahora que me queda sin magia pues toca golpear otra vez hasta que me dará y me matará fácil y sencillo no es que no hay otra explicación no sé cómo matar a esta a esta cosa hasta que en uno de los combates de repente hizo ah y yo dije bien perfecto otra vez hace la técnica de ir para adelante muy bien me parece genial a ver si eso es ahora estoy cambiando a la vez quería probar los arcos a ver que hacían que creo que no hacen nada a mí no me da a entender que hacia nada estaba probando con qué botón porque no lo había usado nunca no veis que lancé la flecha y no servía nada ahí la doy pero como que no la quito nada no sé no sé si voy a cambiar a la a la flecha de juego creo que voy a cambiar la flecha de juego ahora me parece eh creo que ahora es si estaba ya la verdad que desesperado con esta batalla fallo golpeo y vuelvo a cambiar a la espada creo ah no pues mira cambio a lo que es la lanza bueno o sea bueno la lanza la especie de cuja esa bueno despoco me sirve porque me muero y digo bueno no pasará nada así una es una batalla simplemente para ver los movimientos y mis cojones ahí vuelvo a estar igual y de repente a ver cuando me toca bueno parece ser que ahí no me está ahí no me está haciendo nada con suerte la defensa es buena pero cuando le da al bicho por hacer la mierda de técnica pues le da por hacer la mierda de técnica y otra vez muerto genial vuelta al tercer intento estoy utilizando la lanza le estaba dando una oportunidad a la lanza creo que además quería usar la magia con ella y no consigo usar la magia ya veis de eso me sirve esto nada cuarto intento vamos para allá bueno ya cuarto intento he usado toda la magia por lo que veo no me ha dado lo que es la la magia morada para absorber así me podría haber convertido en un ony pero no me la ha dado así que no ha servido de nada creo que ahora es cuando cuando la consigo matar pero no me hagáis mucho caso porque la pelea era larga era cansina me tuve que ir para atrás a conseguir algo de vida porque no entraba con poca vida los dos primeros golpes ya me estaban medio matando no podía con todo así que nada dejaba a kotaro que iba fuera para adelante yo iba por detrás ya a ver qué va a hacer vale otra vez ese ataque es se echa para atrás y lanza como tres ráfagas de golpe y era de verdad es que el jefe es desesperante yo ya me estaba cansando con este jefe no sé cuánto le queda creo que le quedará poco a poca vida ya porque hice la edición para que no fuera tan largo esta batalla pero aún así la verdad es que va a ser todo el capítulo de esta batalla la verdad y no sé cómo lo voy a titular pero seguramente que lo titule como jefe guarro ya habéis visto qué guarrada me acaba de hacer ha ido por kotaro pero de repente gira por mí la verdad es que es es de lo que no hay perfecto puto asco que me estaba dando esta pava muérete ya me cago en todo es una asquerosidad de jefe de vamos increíblemente asqueroso perfecto y gracias bueno pues entonces tomo la gema kotaro se marcha y como no veo que haya mucho por el escenario pues no sé qué estaba haciendo en ese momento porque lo he parado pero bueno ya digo estaba kotaro kotaro se marcha creo que me estaba me estaba tranquilizando porque en ese momento estaba y estaba vamos le estaba diciendo gracias kotaro todo eso que si no hubiera sido muchas veces por él bueno como veis no era muy difícil saber por dónde había que ir y como no hay nada por este sitio pues me marché y ahora viene otra putada una de las más grandes putadas que hay o sea acabas con un jefe y te suelta andas venenoso ya veréis la vida como baja de rápido y yo decía uuuh que bajo que rápido baja la vida cogí una hierba que de poco me sirve porque ya veréis salgo salgo con una vida pequeña y menos mal que me dio vida sabéis menos mal que la pava al matarla me dio casi me dio barra de vida porque yo aguantar con lo poco de vida que tenía y no salgo de ahí me habría muerto me habría tenido que usar una poción y no iba a usarla o sea me habría tenido que aguantar y haber combatido otra vez con ella pero bueno salió perfecto y nos vamos a otra escena vamos a ver no quise guardar bueno iba a guardar pero primero que iba a coger eso que era su anterior clan Oni bueno una solitaria isla arrullada por el agua del océano y arropada por una espesa niebla es el santuario del clan Oni en ella se encuentra el castillo flotante que una vez dio vida prospero al clan sucedió que los demonios temiendo que la relación entre los clanes Oni y Yagiu se fortaleciese decidieron atacar al clan Oni y buscaron la isla un joven guerrero demonio y sus tres malvados soldados se aventuraron en su territorio y barrieron todo rastro de sus moradores se dice que tras lo sucedido los demonios se han apoderado del santuario y han alterado el interior de la isla como el oleaje es salvaje y el viento lo azota todo no se puede llegar en barco hasta la isla solo el clan Oni disponía de una nave que podía cruzar las aguas antes de que los Oni fueran derrotados predijeron lo siguiente transcurridos 100 años un valiente de origen Oni volverá al santuario y lo he leído rápido y eso porque no estoy par porque ya estoy narrando el vídeo así que esto nada más que narra lo sucedido en el cuento de Momotaro sabéis que es un niño que nace de un melocotón conoce a un perro, a un mono y una especie como de pájaro y va con ellos a la isla Oni donde acaba con todos los demonios esto está narrado desde la perspectiva de los malos lógicamente entonces llaman a Momotaro Oni y a sus tres demonios que eran esos tres el mono, el perro y el gallo ese así que nada, otra cinemática me voy a callar para ver para qué vamos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Your eyes betray you. What? Your eyes reveal that you are thrilled to encounter a man who is stronger than you. Whatever. So, let's get started. My name is Gogan Dontis, the greatest swordsman of all demons. So you say. And then we start this battle, which is like the previous one. Simplemente sobrevivir. Well, no sé yo si es pasar el tiempo, golpearle o qué hay que hacer. Eh... Porque como ya veis, la magia me la esquiva y mis ataques normales pues no le hacían nada. Me daba vida porque no me quedaba otra. La única hierba que conseguí. Eso es. Es que es muy injusto porque tú la atacas y se protege. A veces hay momentos donde consigo golpearle. Como veis que esas almas que van saliendo no son las que ya había conseguido, sino... ...pues suyas. Pero es jodidamente difícil darle. No sé. De verdad que no sé si es que hay que pelear con él, de verdad. O dejarse... O dejarse medio golpear o no sé, o pasar el tiempo. Prácticamente no sé qué haya que hacer en esta batalla. Pero bueno. Es como eso, como los contras. Da igual a qué botón le diera. No iba a suceder nada. Me iba a ganar todo rato. Bueno, ya os aviso. Esta primera pelea me la gana. Intento buscar una salida donde podré escapar o algo por estilo. Pero nada. Me acaba matando. Y me doy cuenta de que digo, no me jodas que esta batalla también hay que ganarla. Y dije, otra injusticia. Así que nada. Esta batalla, esta pelea ya no sé si que la gano o la pierdo. Ya no me acuerdo qué hice en esta pelea justo. Pero ya veis, me está rompiendo toda la defensa. Todo el rato. Me tengo que dar seguramente con una vida. Porque, ostras, ya había gastado una hierba, una medicina y una medicina natural. Había gastado tres cosas. Ostras, eh. No me quedaba otra. Vamos a ver. ¿Qué pasará? Tiene pinta de como que en esta batalla seguramente que aparecerá la otra, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Sí? Aquí dije, ¿para qué apareces y luchas con él si yo no puedo con él? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha salvado por ella? ¿Qué es lo que se ha salvado por ella? ¿Qué es lo que se ha salvado por ella? Bueno, supongo que no puedes ayudarte. Así que, vamos a hacer esto de nuevo. ¿Qué es lo que se ha salvado por ella? Oda'ni Castle. ¿Qué? Solo es un tiempo antes de que Oda'ni Castle caiga. ¿Qué harás? Tenemos que parar el dolor. Espera un momento. No te preocupes. No te preocupes. It's done. Keep still. While I go and explore this island, I have to do something before Oda'ni Castle falls. You don't have to do this alone. Don't worry. I'll be fine. Y ya tenemos el primer problema porque Oju... Podemos manejar a Oju, pero el problema es que no le di ni la armadura ni las botas a Oju para que fuera con más resistencia. No sé si tenía alguna espada para ella o un arma, pero ella entra sin nada. Aparte de que esa pelea estaba hecha para hacerte gastar cosas. ¿Cómo puede ser? Sí. en nuestro clan Oni. Con el instrumento él podría competir con ese demonio encontre el sacerdote Entonces, lo encontraré para Jube. Estoy feliz de escuchar eso. Gracias, Oyu. Y bueno, aquí tenemos el brazo rojo este que podemos absorber las almas. Mire lo que tiene, no tiene nada. No sé cómo lanzar las dagas, tendré que mirarlo también. Pero bueno, ahora toca investigar cómo es la cosa. Tenía un punto guardado ahí, tenía dos puertas, las cuales como ya veréis están cerradas. Eso sí, grabe por si acaso, porque dije no pienso sufrir otra vez lo que ya he sufrido. Es un asco, de verdad. Solo llevo cuatro horas y media, eh. De verdad, me parece poquito, no sé. No tengo tampoco el mapa, lógicamente. Que es lo que estaba investigando a ver si este era el mapa también. Y nada, toca investigar. Como ya he dicho, las puertas están cerradas. Hay que meter ahí una especie de instrumento que... Creo que más adelante lo conseguía. Exactamente, no me acuerdo. Vamos a ver. Eso es. No vas a abrir las puertas. Así que me acuerdo que intenté abrir las puertas y que... No tiene ninguna cerradura. O sea, no tiene... Es que sabes, un cerrojo no tiene ninguna cerradura. Pues muy bien. Y aquí igual. Bueno, así que decidí ir para abajo. Lógicamente. Me había despistado, no. A la primera no había visto eso, eh. Y ahora es cuando viene el siguiente sufrimiento. El siguiente sufrimiento con este personaje. Dije... Ya veréis. Dije... ¡Ostras! Y quitan vida, eh. Dije... Y quitan vida. Quitan un burrado de vida, eh. Aparte de que yo no quito una mierda. Bueno, a ellos no les quito una mierda. Protégete. Eso es, que lo estaba viendo que le iba a golpear. Vale, ahora tengo que tener cuidado. Porque el otro... De verdad, es que Oju es eso. No tiene nada. No tiene ni buena espada. No tiene ni buena defensa. Ni nada. Y encima me salían jefes como estos, la verdad. Bueno, jefes. O sea... Enemigos pequeños. Pues es lo que hay. ¿Veis? Como veis los contras. No consigo hacer nada con ellos. Por más que le diera. Al menos me dan vida. Menos mal. Es una misteriosa estatua de mujer. Tiene un recoveco. Y ya está. Simple y sencillo. No dice nada más. Así que nada. Voy a coger eso. Que es la llave de metal. Y tal. Y ahí parece que hay que dar la vuelta. Lo más seguro es que hay que dar la vuelta. Y apareceremos por aquí. Por otra ocasión. Ahí pensé igual. Es que hay que ir por ahí al fondo. Pero no. Es simplemente... El escenario que me engañó. Y dije pues nada. Pues vuelvo para donde estaba. Y creo que me aparecían unos enemigos. Los ninjas. Yeah. Estos ninjas. Y dije bueno. Vamos a matarlos. Que la experiencia. O sea. La necesito. Tengo que subir. Toda la defensa de Yubei. O sea. Estaba pensando que voy a subir el. Este como. ¿Cómo se llama? La parte de arriba. El torso de Yubei. Lo voy a subir a tope. Y luego me encargaré. De subir la. La espada. Y. El brazo y la bota. Será lo siguiente. Eso es lo que estaba pensando. Así que nada. Vamos allá. Pongo la tablilla. Y como ya veis. Eso tiene pinta de. La cuarta arma de Yubei. Que será la que consigamos. Me lo imaginaba porque. Oyu no podía hacer nada. Identifícate. Si Yubei estuviera aquí. Resolvería el acertijo. Enseguida. Que sería. Meter la mano. Y tener un poder nuevo. Vamos. Así que nada. Las puertas se abren. Y decido guardar. Y dejar el vídeo aquí. Así que. Pues como diría en el vídeo. Darle un like. Tan grande. Como el guantelete. Y de infinito. No os olvidéis. Suscribiros. Para más gilipolleces. Dejar un comentario. En la cajita de comentarios. Uno Jorge. Adiós. przede y bueno. ¡Suscríbete al canal!